Hola a todos, soy TomStrafe y estamos en Dislite y hoy quería hablaros del juego en general porque ya hace un par de semanitas que salió a la luz este jueguecito, este nuevo juego llamado Dislite y quería dar mi opinión un poco después de haberlo jugado con vosotros y de haber jugado sobre todo la versión global porque sí que es cierto que cambian algunas cosas con respecto a la versión que había antes y además no es lo mismo saber que todo el mundo lo está jugando y empaparte un poco de esa sensación a el simple hecho de decir, estoy jugando una beta, todo lo que juegue aquí, nunca sabes cuando juegas una beta si todo lo que estás consiguiendo realmente lo vas a poder mantener o te lo van a quitar cuando empiece el juego o como en este caso, como en el caso de este juego, si jugabas antes de la beta digamos que te apartaban, tenías un servidor aparte, lo cual hizo que tuviera que empezar de cero, etc. Entonces, mi opinión sobre Dislite en general es, lo estoy disfrutando, de momento lo estoy jugando y realmente me apetece jugarlo, me apetece dedicarle el tiempo, también es suerte que estoy teniendo el tiempo como tal para jugarlo, cosa que ayuda, obviamente si no tuviese apenas tiempo o si solo pudiese dedicarle media hora al día a un juego gacha, pues obviamente este no sería mi juego no sería Dislite o al menos no al ritmo al que a mí me gusta jugar los juegos yo si me meto a un juego, me meto de lleno y me gusta dedicarle todo el tiempo posible es decir, entrar dentro hasta decir, realmente escurrir, digamos, ordeñar el juego a diario hasta que diga, vale, hoy ya no puedo hacer nada más, toca esperar a mañana Entonces, en cuanto a la dificultad y en cuanto sobre todo a lo intuitivo que es el juego creo que aquí es el mayor handicap en general y es que personalmente no me parece un juego intuitivo como tal es decir, sí que es cierto, muchas veces nos quejamos, ¿no? a veces cuando hacen juegos demasiado fáciles o demasiado simples para que, digamos, esa dificultad no sea un, bueno, pues no sea un handicap, ¿no? a la hora de que el jugador medio, el jugador casual pueda entrar recordemos que al final el mundo de los gacha está hecho en, bueno, pues casi en su totalidad para que la mayor cantidad de gente pueda entrar, ¿no? y poder ahí, digamos, robarles el dinerito entonces este juego, lo bueno y lo malo a la vez es que no te trata como si fueses una ameba no te trata como si fueses una persona que tiene tres neuronas y ya sino que cuenta un poco con el hecho de que te vas a encontrar un pequeño muro al inicio pero cuenta con que lo vayas a solventar, ¿no? obviamente de la mano de ellos por eso siempre el tema de las misiones te guían un montón ya lo dije hace, bueno, por los primeros vídeos que hice rollo, la mejor forma de avanzar en este juego es ciñéndote a las misiones es decir, haciendo estas misiones de aquí, ¿vale? vamos a pinchar estas misiones pues obviamente siguiéndola y yendo del punto A al punto B es decir, primero, pues, derrotas a Kronos en el ritual 1 luego consigues reliquias y así constantemente, ¿vale? para, digamos, el juego te va guiando un poco porque tú al principio ni tienes ni puta idea de lo que es Kronos ni sabes lo que es el milagro ritualístico ni el milagro sónico, ni su puta madre entonces, obviamente, te va guiando un poco para que, vale oye, esto va a ser un poco difícil pero nosotros estamos aquí entonces está bien en general la cosa es, o yo creo que el handicap como tal es eso, ¿no? el hecho de que tú pases esa barrera de uno, dos, tres, cuatro días en lo que estás entrando no sabes muy bien lo que estás haciendo no sabes realmente en qué gastar tu estamina realmente no sabes ni lo que comprar en las tiendas ni sabes realmente qué es lo más exclusivo lo más escaso, ¿no? no sé, tú piensas, tú dices, coño, bueno, todo esto tal, ¿eh? lo de la experiencia, por ejemplo, ¿no? los experimentos, eso tiene que ser lo más exclusivo, ¿no? lo que más se gasta porque lo he utilizado todo y todavía no subí a mis héroes al máximo así que esto va a ser lo más jodido, ¿no? y luego pues dejas de lado cosas como los avilimón y ese tipo de cosas, ¿no? pero bueno, luego también entender un poco cómo está el sistema de ascensión, ¿no? rollo pues que tienes que para subir a un héroe de cinco estrellas a seis estrellas tienes que coger otros cinco de cinco estrellas y para eso tienes que coger los de cuatro estrellas y sacrificar tres estrellas ya sabéis, ¿no? hay un vídeo al respecto que es bastante... bueno, pues lo explico ahí, ¿vale? simplemente no voy a poner a explicarlo aquí porque si no sería una locura luego otras cosas como el tema del cuarto de batalla quiero decir, vamos a ser sinceros la fusión de experts no es lo más fácil de entender es decir, digamos que esto no es dos más dos precisamente, ¿no? pues tienes que tener una serie de conceptos bastante interesantes es decir, bastante interesantes digamos bien en la cabeza y los tienes que tener bien claros para entender cómo llegar a conseguir a la propia Gabriel y si todo esto no fuese suficiente pues obviamente está el tema de las reliquias, ¿vale? o como yo lo llamo triángulo, rombo, circulito, cuadradito hexágono y corazoncito que es mi favorito, ¿no? pues obviamente este sistema de reliquias no es que sea lo mejor del mundo incluso el sistema de misiones el sistema este de premios y demás es decir, considero que se podría hacer de otra forma, ¿no? un poco menos tediosa como tal pero bueno, en general una vez pasas esa barrera si es que la pasas porque yo creo que ha habido mucha gente que se ha dejado el juego simplemente porque o primero no lo entiende o segundo no lo entiende y no le gusta o segundo lo entiende pero no le vale la pena pues obviamente hay una barrera inicial que va a hacer que pierda bastantes, bastantes bueno, jugadores ¿no? que ya yo entiendo que esta semana nos ha perdido como todos los juegos, ¿no? pero bueno en cuanto al sistema artístico o cuando al apartado gráfico como tal creo que es algo bastante guay no es puntero ni mucho menos pero sí que es yo lo llamaría el efecto Nintendo ¿no? el Nintendo la compañía tiene en la consola menos potente el mercado pero siempre logra sacar juegos bonitos siempre logra sacarte un juego que dices joder que guay como se ve menos el Arceus pero en general son juegos pues muy bonitos y demás entonces eso se combina o digamos se consigue combinando pues un poco el digamos el que sea puntero gráficamente ¿no? o lo mejor gráficamente con lo mejor artísticamente yo creo que el apartado artístico de Dislite es donde donde gana mucho ¿no? todos estos héroes muy distintos ¿no? podemos ver algo bastante el Wukong de turno ¿vale? puedes ver el Wukong en cada putísimo juego porque siempre te van a sacar un Wukong y siempre va a estar con su palo que se alarga ¿vale? y se creará alguna copia de sí mismo o lo que sea ¿sabes cómo es Wukong? ¿no? pero sí que tiene ese toque distinto ¿no? ese toque más moderno ese toque más pues eso ¿no? más cyberpunk entonces yo creo que todos en general veas al que veas es un personaje que no sé tiene su su carisma tiene su algo ¿no? obviamente luego miras a los de tres estrellas miras al señor al señor Goldo y dices bueno aquí ya aquí se les acabó la la tal ¿no? mira aquí tenemos a Warwick pero bueno en general hay gente muy chula aquí ¿vale? que yo me refiero es este de aquí el señor Goldo el cual pues el señor que la ha liado pero bueno en general ya te digo el sistema artístico muy 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 guay y luego también quería hablar de hemos hablado de esta barrera inicial pero a día de hoy por ejemplo yo sigo enganchado por ese ciclo ¿no? al final los juegos gacha siempre hay un ciclo ¿no? que se repite es decir es igual que en cualquier juego de gestión de recursos lo que sea es decir el ciclo es el siguiente en un juego gacha tú empiezas vas mejorando tu personaje tu personaje llega un momento en el que se hace X fuerte ¿vale? pongámosle yo que sé nivel 10 ese nivel 10 le permite llegar a determinados reliquias objetos lo que sea mejores puesto que su personaje ha mejorado y esos objetos mejores le permiten mejorar aún más hasta pues de nivel 10 a nivel 20 luego cuando llegas a nivel 20 tienes acceso a objetos mejores lo cual hace que esos objetos mejores al conseguirlos pues puedas pasar de nivel 20 a nivel 30 ¿vale? esto es algo como muy genérico y aquí se ve bastante bien sobre todo en el tema de las reliquias ¿no? las reliquias las mejores reliquias que hay a día de hoy son las rojas ¿no? las míticas como tal entonces realmente el hecho de que tú poco a poco vayas subiendo de nivel hace que realmente muy rápidamente pasas de conseguir las peores reliquias a centrarte en conseguir todas las reliquias ratoradas ¿no? estas pero luego conforme vas subiendo de nivel vas consiguiendo mejores héroes y ese tipo de cosas pues luego te das cuenta de que ya puedes conseguir o ya puedes hacerte pues las pruebas del milagro ritualístico ya te las puedes hacer de forma automática a un nivel en el cual te pueden caer los bueno pues las últimas ¿no? las últimas reliquias como tal por ejemplo con Wukong pues me interesa pillarme las de la espada a nivel 6 entonces ya ves que por ejemplo a nivel 8 ¿vale? el nivel 8 del Kronos pues ya te salen de 4 a 6 que es igual que el nivel 9 y es igual que el nivel 10 obviamente en el nivel 10 te van a popear más de nivel 6 que en el nivel 8 pero o de 6 estrellas ¿no? de 6 6 estrellitas pero aquí tú ya puedes empezar a farmeártelo y realmente te puedes sacar un set de la espada por ejemplo o un set de velocidad te lo puedes sacar bastante fácil simplemente farmeando un par de días ¿no? dejándolo en modo automático y demás y eso te va a permitir tener mejores reliquias y esas mejores reliquias ya dices coño si estas son las mejores reliquias ya puedo intentar subirlas a más 15 que es realmente lo que habría que buscar pero subirlas a más 15 la gente que ya le esté dando que las reliquias y esté mejorándolas se está dando cuenta de que nos estamos quedando sin dinero ¿no? esto parece Venezuela pero bueno es broma es broma gente de Venezuela perdón pero miradme ¿vale? yo tengo nada de dinero ¿por qué? porque estoy intentando constantemente mejorar a mi equipo con el tema de las reliquias ¿vale? entonces simplemente eso ese loop jugable yo estoy en un momento en el cual me parece interesante y tengo ganas de seguir avanzando tengo ganas de seguir mejorando a mis héroes porque encima se junta con lo que muchos de vosotros a día de hoy si habéis jugado desde el principio pues estaréis ¿no? que es en el bueno no estoy en el 4-8 no sé por qué se me ha puesto el 4-8 yo creo que te guarda ¿no? pero bueno ahora básicamente estoy en el obviamente en el último del modo difícil y el 12-8 estamos en la mayoría ahí diciendo bueno ¿aquí qué pasa? este tío ¿cómo no lo cargamos? ¿no? entonces eso la idea es mejorar tus reliquias subirlas de nivel y demás para intentar cargarte al tipo este que es un chupapingas ¿no? pero bueno y ya lo último pero no lo menos importante sino al contrario creo que es una de las cosas que hace que la gente se eche mucho más para atrás es el tema me iba a toser pero me he quedado ahí como es el tema de es el tema de las tiradas es decir estas tiradas de mierda las cuales no te toca nada ni para atrás es decir es muy difícil a no ser que tengas relativa suerte que te toquen héroes de 5 estrellas ahora de aprender alguien me dirá bueno Depestrae pero lo compensa con que hay muchos héroes de 4 estrellas e incluso de 3 estrellas que son tan buenos como los de 5 estrellas y ahora me cuentes tu vida no me vengas con ese discurso populista de no aquí todo el mundo tenemos una oportunidad todos deberíamos jugar unidos y tal dame los putos héroes de 5 estrellas dame a Sally quiero a Sally quiero poner a Sally en mi equipo y que me cuide y que me sí que cuide de mí sin más pero bueno he hecho un montón de tiradas he llegado al cap es decir esto de las 120 tiradas para que te toque un héroe de 5 estrellas yo lo he hecho y voy por la segunda ronda ya es decir no me está tocando nada absolutamente nada habré hecho unas cuantas tiraditas y literalmente tengo 4 héroes de 5 estrellas vale de hecho ya os lo he enseñado como tal entonces el hecho de que haya un o el sistema este gacha de hacer tiradas no te toquen apenas héroes de 5 estrellas que es lo que más ilusión te puede hacer pues es algo que puede también hacer o que puede ser una barrera para los bueno por las personas en general que estén jugando al juego yo tengo aquí a mi colega a mi colega el 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 lewis a mi colega la gabriel y a mi colega el narmer estos son los únicos 4 los únicos 5 estrellas que tengo los demás ni no valen ni noticias pero bueno entonces eso también puede ser un agravante al tema este de bueno porque la gente quiera jugar yo personalmente como veo este juego lo veo como cuando yo creo que la 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 palabra no o digamos los juegos rollo souls y este tipo de cosas es decir esta temática que últimamente se está viendo mucho de ponerte reglas adicionales para dificultarte el juego para hacer que el juego sea más difícil y por ende requiera un esfuerzo mayor de ti por ende suponga algo más digamos como diría disfrutable pues eso es como yo lo compararía con el como en el dislike a lo mejor un juego gacha normalito bastante simple pues sería el juego de pokemon normal bastante facilón pero yo creo que el propio dislike yo lo compararía eso con la versión noodlock rollo te pone algunas trabas te pone algunos palos en la rueda te dice pues mira el porcentaje de que salga un 5 estrellas es este vale es este de aquí así que tú con lo que te doy intenta no cortarte las venas y ese hecho de intentar lidiar un poco con la dificultad que te pone el juego es lo que considero yo o al menos para mí que está resultando bastante interesante y divertido esto en un futuro hará que me canse antes del juego sí pero yo de momento ahora mismo me lo estoy gozando como un perraco así que nada más simplemente quería hablar de qué me parece el propio juego seguro que me dejo muchas cosas pero a nivel general en lo que quería decir decidme vosotros en los comentarios qué os parece el juego qué opinión os merece de él si lo habéis jugado cuánto tiempo lleváis jugando vais a seguir jugando no me darías un beso si no pues todo eso en los comentarios así que nada más siempre os haya gustado un besito en ese objeto tan rico que tenéis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias!